Hola amigos, ¿qué tal? Una vez más les habla y les saluda su amigo Big Boss, el barbero enmascarado. Y en esta ocasión me complazco en presentar a dos nuevos valores, dos nuevos talentos que vienen pegando muy fuerte y a quien no deben de perder de vista, hoy nos acompaña nada más y nada menos que Chavo Dávila y Kit Laberinto, a quien agradezco por estar aquí en este su espacio. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los seguidores de mi camarada El Barbero Enmascarado, pues nada, diciéndoles que estamos muy contentos de estar aquí, agradeciéndole la invitación y bueno, pues estamos preparados para la entrevista y estamos preparados para lo que venga. Claro que sí, muchísimas gracias. Saludos a todos los suscriptores del Barbero Enmascarado y bueno, igual agradecerte la invitación que nos has hecho para estar aquí en tu canal y pues agradecerte más que nada por la invitación. No, pues claro que sí, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberla aceptado y bueno, pues ya saben que esta es su casa y este es su espacio. Y bueno, pues sin más ni menos, para comenzar con esta entrevista, como primer pregunta, la pregunta obligada es, si no hubieran sido luchadores, ¿qué otra cosa les hubiera gustado haber ejercido? Pues a mí me gustaría haber sido pulirelacionista, es algo que me llama la atención, pero bueno, creo que se logró y pude inclinarme más a este bello deporte que amo y respeto y que es la lucha libre. Excelente, muy bien. Una pregunta difícil, pero la verdad yo creo que si no hubiera sido luchador, la verdad no sé qué hubiera decidido, la lucha me quedó como el niño al dedo y pues, ¿qué puedo decir? Excelente, muy bien. Yo sé que son jóvenes promesas, nuevos talentos, nuevos valores dentro de lo que es este bello deporte, pero tengo que preguntarles, ¿cuánto tiempo llevan ya dentro de este ambiente luchístico y que debutaron tengo entendido que llevan poco? Entonces, aclárenle ya a la gente que nos ve a través de la plataforma, ¿cuántos años llevan dentro del ambiente y cuánto tiempo tiene que apenas debutaron? Bueno, pues dentro del ambiente, creo que los dos llevamos alrededor ya bien, bien dentro de lo que es la lucha libre, alrededor de dos años. Y bueno, nos tocó, tuvimos la suerte y la fortuna de debutar juntos el 21 de febrero. Éramos Kid Laberinto y Chavo Dávila para Rey Fantasma y Piloto Fantasma Junior. Ok, muy muy bien, un dato pues bastante interesante para toda la gente que nos ve a través de la plataforma. Y bueno, pues de igual manera, platíquenme, ¿quiénes han sido parte de su formación como luchadores? ¿Quiénes han sido sus profesores? Bueno, pues en mi caso, mis profesores son el Hombre Bala, en paz descanse, mi tío el Hombre Bala, también mi tío Monster y mi tío Drone. Ellos han sido los que más que nada me han alentado a seguir entrenando y me han enseñado cada secreto de la lucha libre. Entonces, pues estoy muy agradecido con ellos y les mando un saludo y un fuerte abrazo. Saben que los admiro, los aprecio y los quiero mucho. Excelente, muy bien. Bueno, en mi caso yo empecé entrenando con el profesor Dr. Cerebro, al cual le mando un saludo. Y posteriormente empezar a entrenar con el profe Monster, así como lo dice mi compañero Chavo Dávila. Y pues creo que ellos son los únicos dos que me han enseñado este bello deporte. Ok, muy bien, excelente. Entonces, platícame, ¿por qué el mote el nombre de Chavo Dávila? Bueno, el mote empezó, iba a ser chamaco, la verdad. Pero, pues, yo no sabía que había otro luchador que se llama igual Chamaco Dávila, que, bueno, merece todo mi respeto y admiración como cada compañero del gremio. Pero, bueno, fue chamaco Dávila, o bueno, Chavo Dávila, perdón, porque para no enfrancarme tanto en lo que es los Ortiz. O sea, todavía no me siento muy preparado para decir completamente que soy de la dinastía. Y, bueno, pues, opté por el segundo apellido que llevo, que es Dávila, y por eso el Chavo Dávila. Perfecto. ¿Por qué el mote de Kit Laberinto? Bueno, el nombre de Kit Laberinto empezó desde que yo comenzaba. Gracias a mi profe Monster, me llamo así, ya que, bueno, cuando yo empezaba, pues, corría chueco, hacía marmeta chueco. O sea, absolutamente todo lo, todavía, o sea, seguimos con el nombre. Y, pues, de un día para otro mi profe Monster me dice, no, pues, te voy ahí a decir laberinto. Y, pues, se le fue tomando un cariño y, pues, ya cuando debuté, bueno, antes de debutarme, nos dimos cuenta que había otro laberinto, el de la NESA, el cual igual respeto mucho. Y, pues, para igual no enfrajezcarnos en problemas por el nombre o tener algún problema, pues, decidimos poner Kit Laberinto para empezar. No, pues, muy bien, datos bastante interesantes. Platíquenme, ¿qué los impulsa a iniciarse en este bello deporte? Bueno, pues, como te lo comento, pues, yo ya vengo de familia que es parte del gremio de la lucha libre. Entonces, lo que me impulsa más que nada es el ver los equipos de mis tíos, ver cómo llegaban de trabajar, su maleta, o sea, las máscaras. Entonces, todo eso me fue envolviendo poco a poco. Yo me acuerdo que veía muchísimo de niño la televisión y, sobre todo, esperaba que fuera sábado y domingo, porque ya sabía que pasaba la lucha libre del Consejo Mundial y de la AAA. Entonces, siempre, siempre estaba ahí cada fin de semana. Y, sobre todo, pues, la admiración y el respeto que le tengo tanto a mis tíos como a los compañeros. Que yo sé que este deporte no es fácil, siempre hay riesgo, incluso entrenando. Entonces, pues, le tomé ese cariño y eso es lo que me impulsa mi familia, ver que ellos son parte de la lucha libre. Y de niño yo llegaba a la escuela y le decía a toda la gente, no, es que mis tíos son luchadores, ah, sí, ¿quiénes son? Y ya les decía, no, mi tío es monster y mi tío es, en aquel entonces, era el hombre bala junior. Entonces, siempre llegaba con esa emoción y siempre les comentaba lo mismo, que yo quería llegar a ser luchador. Y, bueno, pues, gracias a Dios y gracias a la preparación que me han dado mis tíos y cada consejo, pues, ya lo logramos. No, claro que sí, y aclarando también a toda la gente que nos ve a través de la plataforma de YouTube, que, pues, sí, reconociendo vienes de una gran dinastía, ¿no? O sea, realmente es una gran dinastía, cuna de buenos luchadores y lo mejor de todo, originarios de aquí, de Ciudad Nezahualcóyotl. Laberinto, platícame, ¿qué te impulsa a ti a iniciarte en este bello deporte? Bueno, ¿qué me impulsó? Más que nada es de que igual desde niño fue mi deporte favorito, fue una distracción para mí el ver las funciones que transmitían en vivo por la tele. Más que nada fue eso, de que fue un deporte muy diferente a que yo vi y me empezó a llamar la atención. Y desde que tengo memoria, pues, es mi pasión la lucha libre y, pues, fue un sueño hecho realidad el convertirme en un luchador. Pero más que nada siento que fue como, que fue ese, un deporte diferente a todos los demás. Perfecto. ¿Un ídolo de tu infancia, Chavo Dávila? Bueno, pues, al inicio yo recuerdo que me encantaba mucho ver las luchas de Atlantis. Atlantis era mi ídolo. ¿El ídolo de los niños? El ídolo de los niños, precisamente. Pero, pues, después fui empezando a crecer y ya después mis ídolos realmente, realmente, pues, fueron mis tíos, ellos han sido mi inspiración. Yo, siempre que va a entrenar Drone o siempre que voy a entrenar con él, pues, siempre trato de echarle más ganas. O sea, es una inspiración extra, es un plus. Y, pues, no, con mi tío Monster, ¿qué te digo? O sea, cuando empecé a entrenar igual era lo mismo que echarle ganas y hasta la fecha. O sea, creo que esas ganas y esa hambre de triunfo no se pierden tan rápido. Y, bueno, pues, yo, como te lo dije anteriormente, yo me encantaría llegar a ser alguien más, pues, sí, más grande dentro de este deporte. Y, bueno, pues, la perseverancia y la constancia es lo que nos va a sacar adelante. Claro que sí, pues, mantenerse con esa disciplina y ya lo verás que van a llegar a posicionarse en un mejor lugar. Platícame. Bueno, pues, mi ídolo, desde que yo tengo memoria, fueron dos grandes luchadores. El luchador de otro nivel, Último Guerrero, y el antiguo místico, ahora Carístico. Ellos siempre han sido mis ídolos y fueron una inspiración para mí. Ok. ¿Hasta el momento qué consideran su mayor logro? Mi mayor logro hasta el momento, creo que luchar. Esa en algún momento, antes de debutar, fue mi meta principal. Debutar, pues, obviamente con el nervio y muchísima, vaya, se me fue la palabra de la boca, pero expectativa. Muchísima expectativa y con el nervio, pero principalmente era debutar. Ahorita, creo que la siguiente meta es, pues, empezar a forjarnos un nombre y que la gente vaya empezando a ver nuestro trabajo. No solo el mío, también el de Kid Laberinto, porque, pues, te lo repito, hemos estado trabajando muy duro. Y, vaya, nos queremos brindar al 100% a ese público maravilloso que, si él no está en una función de lucha libre, la lucha libre, de verdad, no se vive igual. No, y en efecto, quiero reiterar a ya toda la gente que nos ve, yo los he visto, he tenido el gusto de estar en funciones y, la verdad, tienen todo el talento, todo el potencial. Nuevamente reitero, son jóvenes, promesas, nuevos valores dentro de este deporte, pero quiero aclarar que no los pueden perder de vista, porque vienen con todo y vienen dando de qué hablar y van a dejar todo en cualquier presentación que ustedes los vean. Bueno, pues, en mi caso, como lo dice mi compañero Chau Dávila, mi mayor logro para empezar es el haber debutado. El que mi profe Muster se haya fijado en mí, haya dicho, él tiene la capacidad para debutar, y, pues, ese ha sido, por el momento, mi mayor logro. Y ya, en un futuro, así como lo dice mi compañero Chau Dávila, el forjar un nombre y el estar en una empresa reconocida. Claro que sí, muy bien. ¿Qué tiene Chau Dávila para prometer a todo ese público, fiel público, que le encanta y sigue este bello deporte que es la lucha libre? ¿Qué tiene? Pues, tiene muchas ganas, mucha hambre de triunfo, quiere, como te lo repito, quiere forjarse un nombre dentro de este bello deporte, y, pues, brindarme al 100% ese público que siempre nos ha acompañado. Gracias a Dios, hemos tenido la fortuna de que cada función a la que vamos sean pocas personas, sean muchísimas. Nosotros nos brindamos al 100, y, pues, para eso también se alquiere el luchador, para dar el 100% y agradar al respetable público. Perfecto. Híjole, bueno, yo al público siempre me he entregado desde que debuté, y siempre va a ser así, aún así haya poca gente, haya mucha, siempre van a ver a un quito laberinto dando todo de él, este, pues, decir que cuando vean al quito laberinto y Chavo Dávila va a ver un buen espectáculo, y se van a ir con un buen sabor de boca. Excelente, muy bien. Déjenme por ahí sus redes sociales, por si hay algún promotor que de pronto se fijen ustedes, quiera brindarles trabajo, o si tienen algún tipo de producto oficial, o simplemente para que la afición los siga, déjenme sus redes sociales. Claro que sí, en Facebook estamos como Chavo Dávila, y en Instagram igual estamos como Chavo-Dávila-21. Bueno, bueno, yo en Facebook aparezco como Humberto Ramírez Kit Laberinto, igual en Instagram así aparecemos como Humberto-Kit Laberinto, y pues ahí estamos para cualquier cosa, para cualquier promotor, y para cualquier cosa la cual nos quieran contratar. Perfecto, muy bien, pues a toda la gente que nos sigue ahí a través de la plataforma de YouTube, pues ya se la saben, a mí me van a encontrar como Big Boss, el barbero enmascarado, en página de Facebook, YouTube e Instagram. Quiero agradecerles el tiempo, el espacio que se dieron para venir aquí a esta su casa, a su espacio. Muchas gracias, espero que no sea la última, de antemano no me queda más que reiterar y volver a agradecer por estar aquí conmigo, y pues desearles el mejor de los éxitos en su carrera, ya que van empezando, y a toda la gente no los pierdan de vista. Nuevos valores, nuevas promesas, nuevo talento, hay que darles oportunidad y no los pierdan de vista. Y bueno, pues me dio mucho gusto a toda la gente que nos ve a través de la página y del canal de YouTube. Pues muchas gracias por estar nuevamente viendo nuestro contenido, no se lo pierdan, vamos a seguir trabajando para todos ustedes, más estrellas van a seguir desfilando por este canal. Y no olviden suscribirse a mi canal, regalarnos una manita arriba, activar la campanita y compartir los videos. Y ya se la saben, somos La Fusión Perfecta. Adiós. Yo tengo sangre de barbero, en tienda caballero, sigo haciendo lo que quiero y todos los días mames mero, porque soy un peluquero de lo bueno mero mero, esto no es re callejero, esto es re de verdadero, yao. A ti se hacen los tribales, como a ti ni con navaja, para ganarte su dinero, se la suda y se trabaja, salte de la calle, donde la cosa está bien mala, ahora paso en un local donde la gente se acercala, yo no vivo de la gente ni los comentarios malos.